Soy un amor tan dulce y tan profundo No hay nada como esto en el mundo Un amor que no puedo rechazar Un amor que solo míos puede dar un voz Un amor tan dulce, sé Un amor tan dulce, sé Un amor tan dulce, sé Un amor tan dulce No hay chupinas, sé que no me da So fulfilling best, I can't get enough There's nothing like it in the world, it's no bluff Yeah, 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 eso está bien Porque yo sí sé que nunca te pere Palo alguno porque tú estás aquí Siempre te quiero tener hoy Estoy seducido por tu amor Es un amor tan dulce y tan profundo No hay nada como esto en el mundo Un amor que no puedo rechazar Un amor que solo míos puede dar un poco Un amor tan dulce, sé Un amor tan dulce, sé Un amor tan dulce, sé Un amor tan dulce Tú me quitas de temor Tú me quitas de temor Porque en ti está mi identidad Jesucristo mi necesidad En la cruz mis pecados ya están Y eso está bien Porque yo sí sé que nunca te merezco Palo alguno porque tú estás aquí Siempre te quiero tener hoy Estoy seducido por tu amor Es un amor tan dulce y tan profundo No hay nada como esto en el mundo Un amor que no puedo rechazar Un amor que solo míos puede dar un poco Uno tan dulce, sé Un amor tan dulce, sé Un amor tan dulce, sé Un amor tan dulce Jesús te quiero, te necesito Y estoy adicto a tu amor Jesús, te quiero, te necesito Y estoy adicto a tu amor Jesús, te quiero, te necesito Y estoy adicto a tu amor Jesús, te quiero, te necesito Y estoy adicto a tu amor Soy muertándose Amor que no puedo rechazar Soy muertándose Soy muertándose Soy muertándose tan profunda No hay nada como esto en el mundo Un amor que no puedo rechazar Un amor que es un dulce, pero no puedes Un amor tan dulce, un amor tan dulce Un amor tan dulce, un amor tan dulce